Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas y diputados, la UNICEF ha destacado que la obesidad infantil, lamentablemente es uno de los grandes problemas nutricionales a los que se enfrentan las niñas y niños de nuestro país. Como es conocido, México tiene un grave problema de sobrepeso y obesidad. El último informe de la OCDE sobre salud nos sitúa como el país miembro de mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su población, por debajo de Estados Unidos. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, problema que está presente no sólo en la infancia y en la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar. Actualmente, en nuestro país podemos tener una familia, un menor de cinco años de desnutrición crónica, niños escolares con obesidad y padres con sobrepeso. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que las consecuencias de la obesidad infantil desembocan en una serie de problemas de salud en la edad adulta, entre ellos cardiopatías, cardiopatías, resistencia a la insulina y diabetes, trastornos musculares, algunos tipos de cáncer y discapacidad. La OMS también afirma que la mayoría de estos problemas se pueden a gran medida prevenir, haciendo énfasis en la importancia de políticas y leyes que impacten en los entornos, los hogares, las escuelas y las comunidades, pues condicionan las decisiones de los padres y de los niños y pueden hacer que los alimentos sean más saludables y la actividad física regular sea la opción más sencilla, accesible, disponible, privilegiando así la obesidad. No hay duda que el consumo de calorías en exceso juega un papel central en el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, existe evidencia científica que ha demostrado que la privación de nutrientes y la desnutrición en edades tempranas de la vida pueden predisponer al individuo para tener sobrepeso. Debemos incluir en la Ley General de Salud que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, formulen, propongan y desarrollen programas de alimentación nutritiva suficiente y de calidad, actividad física, incluyendo fundamentalmente a la primera infancia. También se propone llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica, incluida la población en educación inicial y preescolar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, puntualizando la obligación del Estado de garantizar este derecho. También menciona que en la nación mexicana toda persona tiene derecho a la protección de la salud con atención prioritaria en las niñas y niños, que en todas las decisiones y actuaciones de Estado se velará por el interés superior de toda niñez, no solamente de los escolares. Por muchos menores, el momento de la vida y en el que se encuentran en la educación básica o primaria ya es tarde, ya que los cambios metabólicos se presentan desde el embarazo, el nacimiento y periodos tempranos de la vida. Por lo anterior, se busca reformar los artículos 113 y 115 de la Ley General de Salud, con la intención de incluir a la primera infancia y a la niñez desde su nacimiento, como sujeto de los programas dirigidos a mejorar la salud y nutrición para la población. Compañeras diputadas y diputados, con mayores capacidades en la primera infancia habrá mayores habilidades que contribuyan al éxito de las personas en etapas posteriores de la vida. Esperamos contar con su apoyo para concretar esta propuesta, que consideramos fundamental para el desarrollo, salud y prosperidad de nuestras niñas y niños de nuestro país. Es cuanto. Gracias.